Sí, evidentemente tenemos una obra de medio millón de bolivianos que está bajo una ley de recompensa de la ley 417 con un monto de medio millón de bolivianos y la empresa se adjudicó con 497.728 bolivianos la construcción en la avenida Pedro Domingo Murillo el ingenio sector sur del distrito 13 su fecha, los días que tenía que ejecutar son 55 10 calendarios, una dimensión de 1.943.63 metros cuadrados de adoquinado para mí ha sido un orgullo hacer la preentrega y por qué no decirle a la alcaldesa la recomendación una vez que haya alguna observación una vez que entreguemos definitivamente les vamos a entregar a los hermanos de la comunidad para que ellos puedan cuidar este lindo adoquinado y tener ese privilegio de estar en un lugar donde pueden compartir aquí vemos nuestra cancha, nuestro parque infantil la cancha de fútbol, su sede social donde ellos tranquilamente pueden hacer sus reuniones sin tener ya miedo a la polvadera, al frío o sea, tener ese tipo de malestares en los momentos y como también hemos visto la entrega de sus camerinos ahí tranquilamente pueden hacer algunas actividades incluso deportivas y reuniones pequeñas que ellos tienen sí, estamos a la entradita hemos visto que la empresa está cumpliendo hemos visto que algunos hermanos estaban sin barbijos y la empresa inmediatamente cubrió con los barbijos para tener esta bioseguridad y estamos creo que con un rebrote y también vamos a tener cuidado como subalcal y estamos consentizando a nuestros hermanos que tienen que usar los barbijos y estamos viendo